Nos han dicho hasta el cansancio, atrasa el reloj una hora. Esto entra a las 3 de la mañana del domingo, pero obviamente no lo vamos a las 3, por eso una noche antes del sábado, atrasarla una hora para no llegar más temprano. ¿Cuáles fueron los beneficios en esta ocasión? ¿Cómo se ha ampliado la cultura poco a poco? Aquí le mostramos lo siguiente. Este domingo termina el horario de verano. ¿Sabe qué significa esto? Significa retrasar nuestro reloj una hora el sábado en la noche. Además, representa que si no nos acordamos, podríamos tener inconvenientes en nuestras actividades habituales, ya que al no tener la hora exacta, llegaríamos antes. Implica que amanecerá más temprano y oscurecerá más tarde. Al menos este domingo, tendremos una hora más para descansar. Pero no solo implica esto. Según el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, también significa ahorro en consumo de 1,244 gigawatts hora. Esto equivale al consumo promedio de 704 mil casas habitación durante un año. En términos económicos, implica un ahorro de 1,635 millones de pesos. Esto es, dejar de consumir 772 mil barriles de petróleos, lo que impide emitir 560 mil toneladas de bióxido de carbono. De acuerdo con la Secretaría de Energía, dicha cifra representa que desde la aplicación de esta medida, el ahorro de energía acumulado hasta abril pasado alcanzaría para alimentar a 11 millones de hogares durante un año, consumo equivalente a 289 kilowatts hora bimestrales en promedio por hogar. Así que el sábado en la noche no se le olvide retrasar su reloj una hora, así duerme más y sus actividades este domingo no tendrán inconvenientes. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.